Buenas, ahora les traigo mis primeras impresiones de este anime que está bien extraño, porque las chicas son chicos. El concepto está interesante, seguiré mirando el anime porque me parece un concepto interesante, pero lo siento es raro, siendo chicos. El anime trata de unos chicos que fueron invitados por una amiga a una mezcla con otras chicas, pero al entrar en la mesa había chicos, así que le llamaron a la amiga para ver si era la mesa correcta, pero resulta que los chicos eran chicas disfrazadas, y seguían disfrazadas porque acababan de salir de su trabajo en un bar travesti. Después para romper el hielo decidieron hacer el juego del rey, ya que en el estoque deberían de besarse. Entonces le tocó elegir a uno de los chicos y eligió a dos de las chicas que sí se besaron. Después le tocó al otro amigo y le tocó besarse con la amiga que le invitó, pero no se atrevió. Después los chicos fueron al baño y quería entrar a la chica de azul, pero la descubrieron. Luego los chicos estaban hablando de quién les gustaba, pero como Zoe notaba que sus defensas estaban altas, les envió fotos como mujer. Así que los hombres se emocionaron, pero seguían disfrazadas. Luego fueron al karaoke y el plan era que el que tuviera mejor puntuación pediría lo que quiera. Así que el tipo pidió que si ganaba ellas regresarían a su estado original, pero al final le ganó Zoe porque sacó 100 e hicieron que el chico se vistiera de mujer. Y fueron vistos por el mesero. Después la de pelo amarillo le tomó al jugo de uno y estos empezaron con la del beso en directo. Luego fueron a las maquinitas y la de azul era buena con la garra, pero quería a uno de los amigos para sus fotos. Luego otro ganó un peluche y se lo regaló a la de amarillo y luego Zoe se quiso tomar una selfie con su amigo. Luego otro día nadie había venido a la clase, pero llegó Zoe vestida de hombre porque tenía trabajo después. Después Zoe y Tokiwa compartieron libreta porque se le olvidó a Tokiwa y cuando Zoe entregó el trabajo, unas chicas querían saber cómo lo conocía porque lo llaman el príncipe, pero siempre desaparece. Así que él no les decía nada, pero llegó Zoe y dijo que son amigos. Por ahora. Luego se encontraron a los otros amigos, pero Zoe le dijo a Tokiwa que tienen clase en 5 minutos y le mostró que tenía su selfie de fondo de pantalla. Y lo hizo porque le hace muy feliz. Y así acabó el capítulo. Es interesante así que seguiré mirando. Así que adiós. Ah, vamos a iniciar el curso de la próxima. Vamos a terminar de 5 minutos. Ah, vamos a terminar de 5 minutos. Ah, vamos a terminar de 2-shot. Eh, ¿qué tal? ¿Por qué es eso? Porque yo me encantaba, porque yo me encantaba. ¡Suscríbete al canal!